Muy buenas a todos amigos, soy Black, que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal Hoy tenéis el vídeo que os prometí ayer, vamos a hacer los 3 contratos de las mejores AVPs de esta operación Son todas increíbles y las quiero tener en mi inventario Pero atención chicos y chicas porque este vídeo literalmente ha costado 900 euros, casi 1000 dólares Para poder conseguir las AVP cuanto antes porque ahora está todo carísimo Pero lo he hecho por vosotros y vamos a ver si la podemos conseguir Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a hacer esos contratos ¡Let's go! Y ya estamos en el juego así que vamos a empezar chicos y chicas Como veis vamos a hacer 3 contratos para conseguir las siguientes AVPs Las tengo aquí puntadas AVP Containment Bridge que vale 140 euros Luego tenemos el AVP Gunger que vale 750 euros Y por último el AVP The Prince que vale 800 euros Estaríamos hablando que hemos depositado unos 900 euros para ser exactos Y podríamos salir de aquí con 1700 si nos sale nuestro contrato bien Cosa que evidentemente no va a pasar por mi suerte Pero esperemos que la mala suerte de las cajas se traslade en buena suerte haciendo contratos Así que chicos y chicas no hablo más Vamos con el primero Vamos a empezar con el contrato si os parece bien del AVP Containment Bridge Que sería el AVP más barato He gastado 100 euros y el AVP cuesta 140 Si me sale bien me toca el AVP es un contrato a 50% Y si me sale mal me tocaría la MAC Así que toca rezar Vamos a ver si tenemos suerte chicos y chicas Con el primero de ellos Y luego vamos con los tochos que cada uno me ha costado 400 euros 3, 2, 1 Y casi la lío No Tío por lo sabía Este vídeo va a ser un desastre Este vídeo va a ser un desastre Voy a ver cuánto cuesta la MAC Vale 35 euros Por lo tanto aquí hemos perdido 65 euros Vale bueno Si me sale mal este por favor Que el resto me salga bien Porque el resto chavales Es que literalmente sería de perder 400 Os voy a decir cuánto perdería Me ha costado lo dicho cada contrato 400 euros Si me sale la CZ victoria O sea rezar porque no se haga esa Perdería 390 euros en cada contrato Porque vale 10 euros esa mierda de arma Así que bueno Aquí empieza lo tocho Vamos a por ello Vamos primero Aunque sea más caro Normalmente dejo lo más caro al final Pero en este caso voy a empezar con el AWP de Prince Porque prefiero sinceramente el otro AWP El... ¿Cómo se llama? Kanger El azulito Me gusta más a mí personalmente Lo dicho Este es un contrato De 50% Y este contrato tiene algo especial Os voy a comentar Ambas AWPs Vale Os voy a dar una clase de contratos Ambas AWP van del 0% al 60% ¿Esto qué quiere decir Black? Si la suma de todas vuestras armas ¿Vale? Es menor a 11,5 Eso quiere decir que os va a salir el arma Factory New Aunque compréis armas Minimal Wear ¿Vale? Yo lo que he hecho como vais a ver aquí Es comprar todas estas armas Minimal Wear Que me han salido más baratas Y por último he comprado Las P250 Factory New De esa manera chavales Conseguimos ahorrar muchísimo dinero Y por lo tanto que el contrato salga más rentable Claro, después de que me salga más mal el primero Ya estamos jodidos Vamos con el segundo chicos y chicas 400 euros metidos en este contrato Por un arma de 800 Se iría a doblarnos 3 2 1 ¡Toma! ¡El primero! ¡El primero! Estoy muy cagado chicos y chicas Estoy muy cagado Tenemos el AWP de Prince Factory New Aquí la tenemos Que de hecho es bonito O sea las cosas como son así con su doradito Estaba pensando ¿Recordáis la pegatina que puse de la Dragon Lore? Estoy pensando ponerla aquí Ya me diréis en los comentarios si creéis que queda bien Porque es un dorado distinto ¿no? Bueno Ah, por cierto Por si no lo sabéis Tenéis en la descripción el sorteo de operaciones De 50 operaciones Que hice el día de ayer Y como sabéis Los ganadores los doy el martes Porque como veis No puedo darlo Hasta el martes 26 de noviembre ¡Vamos por el siguiente! Este contrato más de lo mismo ¿vale? He comprado las armas en Minimalware Como estáis viendo en pantalla Porque sale más barato Y La P250 Están en Factory New Así que Vamos a por ello chicos Si me salen las dos caras Sería el vídeo ideal Sería el puto vídeo ideal Pero es mucho dinero Son 400 euros Metidos de nuevo aquí Este es el arma que quiero O sea De las tres Este es el arma que quiero Es el arma que más me gusta Así que chicos y chicas Vamos a ver Que es lo que pasa De nuevo 400 euros Para conseguir en este caso 750 Repito Si tenéis Un float menor Al 11,5% Sumando todas las armas Os saldrá Factory New 3 2 1 Toma Vámonos Si señor Joder Si señor Vamos Vamos Joder Vamos Bien Bien Joder Bien Tengo la AWP que quería Tengo las dos AWP Ah Dios Que bien 60 Joder Que bien Después de tanta Puta paliza en las cajas Acabamos de ganar Hemos ganado 350 Bajo 400 750 Pero antes se perdió 60 Hemos ganado 700 euros Prácticamente En este vídeo Que le de por culo Abrí las cajas Yo me dedico a los contratos Pero aquí Ahora Viene mi propuesta Si este vídeo Llega A 10.000 likes Voy a hacer De nuevo el contrato De la AWP Containment Pero no sería normal Sería Factory New Estatua Y además Iríamos A por el AK Espérate que no me acuerdo El nombre ¿Cómo se llama el AK Chavales? A por el AK Wild Lotus Que sin duda Es el AK Más bonita Y que he visto En mucho tiempo Valorada En mil dólares Así que depende De vosotros Que haga ese vídeo Este fin de semana No esperaría más Para tener las nuevas armas Así que chicos y chicas Aquí acaba el vídeo de hoy Espero de corazón Que lo hayáis disfrutado Espero que os haya gustado Y nos vemos Mañana con más Un saludo Y hasta la próxima